¡Adiós! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal de Rainbow Six Y hoy vamos a reaccionar a un animal, a un animal que hace poco, por cierto, como muchos de vosotros ya sabréis Dejó el competitivo para siempre, bueno, eso de para siempre lo sé, pero sí que es cierto que lo dejó Y yo creo que para un largo tiempo Y nada, pues bueno, pues estamos hablando de Beulo, amigos, amigos, estamos hablando de un jugador, de un tío, de un chaval Que tiene 20 años, creo que tendrá, 21 años, que es Jesucristo Y que siempre lo ha sido, que lleva 95 años jugando a R6 Y que el tío, pues bueno, antes de que tuviese 18 años, este tío ya estaba fichadísimo, ¿no? Por equipos de Tier 1, ¿no? Entonces, pues nada, vamos a reaccionarlo, esto es un vídeo que subió él, pues hace unos cuantos días Y como digo, pues lo tendréis abajo en la descripción para que vayáis y le echéis un vistazo sin yo comentarlo Y sin hacer absolutamente nada, por cierto, para cualquier otro jugador que queráis, perdón, que reaccione Dejádmelo aquí abajo en los comentarios y dejar un fuerte me gusta y una buena suscripción a este vídeo Porque sinceramente se lo merece, así que vamos a echarle un vistazo a este puto bicho Que a mí me gusta mucho, pero no tanto como Psycho Tengo que decirlo, ¿eh? Tengo que decirlo A mí, yo, bajo mi punto de vista y le doy ya, ha bajado un poco el nivel Beulo Beulo antes, bueno, era un puto animal Lo sigue siendo, por supuesto Pero antes era, antes era Jesús Antes era un loco, ¿vale? Vamos a verlo No quita que eso literalmente, no quita que literalmente sea mejor que cualquiera de nosotros por 25 veces, ¿vale? No por una, sino por 35 veces, ¿no? Entonces, no hace falta decirlo, pero Increíble Beulo que juega un 4-3 Beulo juega también con 4-3, diría Beulo juega también con 4-3, diría Sí, sí, sí Beulo juega también con 4-3, sí Es que a ver, 4-3, amigos No está mal, ¿no? O sea, 4-3 no está mal, ¿no? A ver O sea, bueno, creo, es todo ¡Gan...! ¡Oh! ¡No ha visto! Y si la pelas Bueno Bien, ¿no? O sea, bien Tampoco tal, pero bien, bien, bien También te digo, estamos viendo un vídeo que ha subido él hace nueve días O sea, ponemos un vídeo de mejores jugadas Y este tío, pues eso, ¿no? O sea, claro Este tío antes era un bicho Pero un bicho nivel es Que no os hacéis una idea, o sea Y lo sigue siendo, ¿eh? Pero claro, ahora no jugará Oce putas horas al día, ¿no? Ahora os ha ido a la buena vida A la vida del creador de contenido, hombre Y más viviendo Y más viviendo en NA, no te jode Hostia puta, tú O sea, ahora os ha ido a la buena vida No te jode Lo que haríamos todos Hombre Viviendo en NA La madre que me parió Este tío yo no sé cuánta pasta tiene que estar ganando al mes Pero si os digo que gana 30k Tirando por bajo No es una barbaridad, ¿eh? Es lo que tiene de ser inglés, amigos Y tener audiencia inglesa Estados Unidos, tal, no sé qué Hemos tenido la mala suerte nosotros de eso De que somos españoles y no somos inglesos Y todo el mundo que ve, pues son Pues eso Gente de España, ¿no? Gente de Latinoamérica Países que... Bueno, no No son tan tochos como Estados Unidos Como tal Bueno, es lo que tiene, ¿no? Si no... Otro gallo cantaría No, pero este tío es lo que os digo O sea, este tío Si gana 30k al mes Eh... Mínimo O sea, este tío Tiene que estar dando una barbaridad Porque creo que aparte Tiene un montón de subs en Twitch Y en YouTube no le da nada No le van nada mal Pero nada mal Así que... Bah, qué barbaridad Uh, se puede ir la escopeta Muy buena decisión Muy buena decisión Qué buena Qué buena, tío Es muy bueno, eh Es muy bueno, tío Sigue haciendo directos todos los putos días No, ¿verdad? Bueno, antes tampoco lo hacía Lo hacía Pero no creo que haga directos Todos los días, igual, ¿no? Wow Bah Madre mía Es un nivel de superioridad, tío Es un nivel de superioridad, gente Que no os haces una idea, tío Que no tiene ni puto sentido ¿Sabes? Porque con esta gente hay poca gente, o sea, no pienses que esto la gran mayoría, que va, que va, o sea, como esta gente hay 10-15, literal, ¿sabes? Yeeeeey Ultra bug, ¿sabes? Vamos a ver el Papa Villa Vamos a ver el Papa Villa Vamos a ver quién está Mano Eso es Capkan y, uh... Capkan, dead ¿Dónde está mi puta bola, tío, amarilla? ¡Dale un segundo! Ojo a los tíos en la puerta, ya sabes que está ahí. Si, en... en esto no hay nadie. Aquí en... en esto no hay nadie. En azul le llaman ellos. ¡No digas así! ¡No digas así! ¡No digas así! ¡No! ¡No! Bro, es un puto bot, hermano. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Es un puto bot tardo, cabrón. Está bien, o sea, es muy bueno. Es Jesús, ¿sabes? O sea, lo que os he dicho, ¿no? Ya era un punto de que son tan superiores, pero... Sigo pensando que Psycho es mejor. Que está a muy mejor nivel. Pero a muy mejor nivel tampoco, que es mejor. La verdad. O sea, sin ninguna duda, además, ¿eh? Sin ninguna duda. Sin ninguna duda. ¿Quieres ir main o blue? Quiero ir main. ¿Quieres empezar a trabajar top fire? Hey, uno en los juegos. Smoke en los juegos. ¿Quieres un stock? ¿Quieres un stock? No, no. No, no, no. En la pared. En la pared. En la pared. Mirar como fraguea, ¿eh? Tío, o sea... El tío solo fraguea, tío. Bueno, lo ha dejado vinger. Piano, piano. Closed by the window. Como, right in the corner. Uff. Qué barbol. Qué bueno, tío. Bah. Qué bueno, tío. Qué tiro, hermano. ¿Por qué abres esa ventana? Para meter un poco de presión ahí, o... Uh, lo ha tenido que dejar muy tocado. Muy tocado. Muy tocado. Con pocas balas, ¿eh? Uh, le he visto el pie. Se lo han cargado. No. Sí. Uh, qué bueno. No. No, no. Il está jugando con mira a reflex, tú. Con la soloy. Si se da pera. No, no. No. No, no. ¿Qué le pasa al compañero, coño? Se está gimiendo, ¿no? A ver, este vídeo no es tan espectacular Como el que vimos de Saiko Damos, digo El vídeo de Saiko lo había hecho también él O sea, lo había subido a su canal Este vídeo es un poco más light En ese sentido Pero me gusta porque es actual, ¿no? Y podemos ver el nivel actual de Beulo ¿Sabes? El vídeo de Saiko sí que es cierto que tenía más tiempo O sea, tenía nueve meses, creo Habría que ver un vídeo De estos últimos días de Saiko Para ver cómo está Pero es lo que os digo, ¿no? No sé De... ¿Qué? ¿Qué? Fue un tráfico No habido nada en esa cam, pero... ¡Gracias! 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 ¡Es que fijaos cómo juega, tío! ¡Si la puta pula! O sea, le da todo igual Le da todo igual, tú O sea, es increíble ¡Uy! Se le cae el director No me lo puedo ver ¿Cómo lo está grabando sin cámara? Ah, puede ser que tenga dos PCs, ¿no? Wow Puede ser que tenga dos PCs, ¿no? Sí, tiene dos PCs Tiene dos PCs con dos OBS A lo mejor tiene uno, pero sincronizado con dos, ¿sabes? Oh, no, qué cojones, tiene que tener dos Tiene que tener dos, porque para no tener cam Sí, tiene que tener dos ¿Por qué es este drum? ¿Por qué es este drum? Bueno ¿Qué es el drum? ¿Qué es el drum? ¡Bah! ¡Qué locura, tío! O sea... ¡Uf! ¡Qué bueno es! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡A ver qué hace! ¡Uf! ¡Tres balas! ¡Tres balas! ¡Tres balas! ¡Tres balas! ¿Cuál es ese skin de accesorio? ¿Cuál es, tío? ¿Tres balas? ¡Tres balas! ¿No me he's watching our archive outside and I'm scared? Outside he's dead Oh, hey, below Me, I did what you asked 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 I hate one that barricade's ever touched Oh, I'm so sorry Yeah, it's all good As long as you're sorry I didn't mean to make you upset It's okay, as long as you're sorry Me odio cuando estás malo conmigo Me quiero jugar una partida con este arma yo ahora Me quiero jugar una partida con este arma yo ahora No, Clemo Es muy bueno, es muy bueno Vamos a abrir uno más y cortamos aquí No puedo mover Es la parte, es la parte Es porque es tu cabeza grande, chico Mano, yo me p***o Tío, esto no... A ver, esto no es... No es clip, cabrón Uff, esta arma es una gran mierda Ay, qué locura Vale A ver, 2 para 4, cómo lo hace Hay gente en bar, lo han dicho Buf Vuelve 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 Prego Vuelve 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 Es botan Esa es la bucha Знаiniz Si, plantas y tienes que salir Vuelve Vuelve Lo tienes perfecto Ah, está en azul Que buena Bueno pues GG's amigos, pues nada Espero que os haya gustado el vídeo, a ver, ha estado guapo La verdad, obviamente el nivel de Saiko que hemos visto En el otro vídeo es mucho mejor Mucho más top en ese sentido Sé que es cierto que es un vídeo de 9 meses, tiene mucho más tiempo Este vídeo creo que tiene 9 días O sea, hay mucha diferencia Me gustaría ver un vídeo de Saiko Más Reciente, por así decirlo, para comparar y tal Y para más o menos decidir con cuál me quedo Pero sinceramente, pues Babyblood es un puto animal Y es Jesucristo igualmente Deje de competir, no deje de competir O sea, es un tío, es un chico Que tiene un talento para jugar al R6 Que es increíble, ¿no? Lleva 200 años jugando, que es lo mejor de todo Así que pues nada, amigos Espero que os haya gustado el vídeo Like, suscripción, se agradece Y nos vemos en la próxima Chao, chao Adiós, adiós